¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vendedor de papas, boludo! ¡A los electrones! ¡Suscríbete al canal! Amigo... Mataron a Bambi ¿Maltísimo? ¡Aaah! ¡Asesino de mierda! Bueno, como hiciste esto acá, no podemos darle a los árboles cerca Sí, se puede, boludo, no pasa nada Sí, acá de arriba Vamos a probar, vamos a probar, boludo, ¿qué pasa? No, se ha rompido una casa una vez No, este troll ¡No pasó nada, rey! Yo ando estudiando y pendiendo... Andá estudiando, para mí te llevaste 80 materias, hijo de... ¿Quién? El coco, boludo Sí, el coco se llevó hasta recreo, ¿sabes, boludo? ¿Viste lo que pasó en Ucrania? Turquía Sí, boludo ¿Qué pasó? No sé, boludo, ¿qué pasó? Mentira Bueno, en la mañana de hoy, Turquía se levantó con un par de, viste, adoquines un poco flojito Y bueno, una bomba de acá Tucumán ¡Va! ¿Pero qué era, boludo? ¿Una bomba? ¿Qué mierda era? No, no hay que ver, fue una cosa ¿Qué? ¿Cómo era un sismo? ¿Un terremoto de 7.0? ¿En serio? ¿Un sismo? Yo flashe posta que era una bomba, un atentado Boludo, viví engañado estos dos días Ah, fue y pasó y... Bueno, boludo, vos tenés que... Sí, sí, boludo, no sabés No me tenés que caer ahí el chiste, boludo Ahhhh Mirá, boludo, mirá lo que hiciste, mirá lo que provocás, ve Che, bastante cagones, ¿no? Como que la primera noche ni aparecieron No, es que la primera vez no viene Vení a acompañarme, porque tengo miedo ¡Ay, sí, boludo, aparecieron! Che, bastante cagones, ¿no? Como que la primera noche ni aparecieron ¡Ay, la concha de tu hermana! Me cagué, todo ¿Dónde están? No, me mató, boludo ¿Te mataron? Si, nada, si me pegó una trompada, boludo Ya sí, flaco Espero igual que... que no rompan todo, digamos No, 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 le pegan a uno, rompen todo Bueno, es medio checo, ¿no? Un poquito Nah, la... Tras de eso, el menos acortador de camino, nah ¿Qué? Me dejaba la fogata para que yo me prenda, joder Ah... Si, me estaba volviendo el frío ¿Dónde, boludo? Ah, está, ya está ahí Espera, espera, espera Espacio, espacio Espacio, boludo, dale, dale, dale Me encanta el fuego, venido ¿Qué? Me rompe el boludo, boludo No, ya me morí, boludo No, no te aguante, lo que pasa es que yo soy hincha de boca ¡Aguante la agresividad! Ufff Igual, para mí, pinta más ir a alguna cueva allá de nazi y buscar el hacha, piola Che, igual me parece que el carrido no lo podes traer por acá Eh... Si pasaba y... si lo hacías bien al puente, sí El peloto estaba peor que el mocho Estaba todo torcido Este estaba mejor Ah, todo porque lo había hecho él Ah, me caí quemando de vuelta El peloto también lo había hecho yo, eh Para no irnos tan lejos, viste, compa No, no rompe las huevas ¿Qué hay acá? Unas cuevas Uff, me explotó la c... Creo que ahí, nos tenemos que ir ya Uh, tela, tela Eh, acá hay luz Me había olvidado, boludo, lo que era El jugar a este juego era un sufrimiento Por acá podemos salir a la escapa por si no nos da tiempo subir la tela esa La cuerda ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Está detallendo! ¡Naaa! ¡Naaa! A ver si fue a Tucumán, boludo Hola, comandada Don Juan ¡Bloom! Es momento de correr, boludo No, no estoy corriendo Hay que hacer los pelotas, boludo Hay que apurchar Dale, 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 dale Muerto Uy, mirá esto Esto sí, boludo, nunca lo vi, mirá ¿Qué estás? Así lo habíamos usado Bueno, yo lo llego ya de primaria, boludo Sí, pero ya está rapidísimo, boludo Sí, pero ya está rapidísimo, boludo ¡Chao, hijo de puta! Ay, no tengo vida Bueno, bajamos un poquito más, ¿no? Lo metíamos, digamos No van a romper los gt, eh No me acuerdo Me parece esto, boludo Mirá Los buzos, boludo Seguimos chumeteando Acá había homúnculos Yiii, bueno Un poquito chueco, pero... Como que va con la conducción igual, boludo ¡Oh, ah! Ahí sí, boludo Quede, cierto Una sola ¡Oh, ah! ¿A ver esto? Literalmente no sirve para nada ¿Para qué mierda queremos? Mirá, mirá, mirá ¡Oh! Yo de acá, boludo Puedo No sé, boludo Pero es como vamos a poder hacer, boludo No sirve para... ¡No! ¿Qué? Un poquito chiquita, viste La conducción a mí tampoco me gusta Ah, 119 troncos Un avance Que si lo terminamos full rápido o vamos al lugar Uh, aparte si teníamos dinamita acá había algo Tipo, había como un... Algo para abrir Acá, como que del culo del barco entrá por arriba O sea, y andá para abajo Fijate que tenés como un cuadradito y tenés que volver a entrar otro cuadradito ¿Y ahora? Tenés que seguir... Fijate que... No, 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 no Uh, uh, me explotó la compra Y señor, y señor, acá está la ballesta Acá hay un barco What? Supongo del barco este vino, no sé, no entiendo Uh, cierto, acá podíamos hacer la iglesia ¿Te acordás que hicimos la iglesia? La ballesta, pero... Acá hay flechas Acá hay flechas Pero bueno, esa la podemos hacer nosotros Va, o sea, con huesos necesitamos Bueno Está, o sea, media flacucha, ¿no? La ballesta, pero bueno Estoy yendo, pero no... ¡Ay, Marky, ayuda! ¡Marky, Marky, Marky! ¡Marky, Marky, Marky, Marky! ¡Ay, la cocha! Estás más lejos que... No sé qué ¡Tú! No, me mataron ¿Te mataron? Vení, me Marky Un abuelo Uff, casi... Guarda, guarda No, me mataron a mí No, me mataron a mí No... Todavía me revió el pe... ¡Revime vos! ¡Revime! ¡No! ¡Placo, nos vemos! No, no me pasa el cabulo No tengo vida y me están ahí mirando ¡Revime! ¡Me hiciste venir para reivirte! No puedo, boludo Está lleno de gente, boludo ¡Me mataron! ¡Me hiciste venir a reivirte! ¡Revime vos! ¡No, espera! Me están persiguiendo, boludo Me mataron ¡La cocha de la obra! ¡Estamos a reír! ¡Ay! ¡Spawneó uno en la cara! ¡Naaa! ¡Dejate, joder! ¿Por qué no tengo esta mina? ¡Nada! ¡Cucha de la obra! Hay ido contra mí, boludo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Se va y me mata de vuelo! Me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender El no poder entendernos